y comenzamos un nuevo vídeo como están para les saluda alejo y hoy les traemos una cita épica en una partida a muerte de grand theft auto 5 y me acompaña mi padre amigo colo como estás colo qué tal señores muy buenas noches aquí estamos todos bien estamos en el cagadero y como lo dice ya verás ok ahora lo que vas a ver esto es una partida a muerte de las más locas de grand theft auto 5 ay dios mío y esta y esta tiene historia bajo señor tiene historia desde el 2015 exactamente tenemos esta partida de muerte hoy me quema caneo jajaja oíme jajaja oíme estos manes no me dejan ni sacar arma hoy 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 no aquí 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 todos caen como si fueran caquita ay man sólo salgo y muero fuck esto es más extremo esto es más extremo para colo oíme me mató colo jajaja 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 man el pedo es que de rato estoy va a disparar y no mato a nadie ahorita maté a uno apenas que masacre o... oiii jajaja 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 Uy, si vamos a matar, pues Oime, que macaneo Esta onda Mira, oime, solo salgo y me matan Mira esto Que matanza, o sea Que matanza, o sea Que desastre esto, hombre Ay, oime, no duro ni 5 segundos No fregues Oime, y esto, a los cuantos A las muertes o al tiempo No fregues Juan Akiron no dura ni 5 segundos Vivo Juan Akiron la agarra Oh, que horror No fregues Los chistos, mira Man, todos caen como si Ni porra, ni porra Vivo, no, que bruto Me caí No En serio Mira, me caí por estar esquivando Ay, oime, que matanza Ay, gente Estas actividades Solo las van a ver aquí Pues Si quieren jugar actividades así O jugar locuras así Toma, 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 toma Toma, toma ¿Cuál run angun? Aquí no existen las run angun A ver, ok Aquí tengo más de estas Tengo 1 2 Ay Vamos, tengo 5 más Tengo 5 más 5 5 más 3 Ey, que pasa No fregues Que desastre esto Que Desastre Más Ay, hombre Más Épico O sea Nunca había visto un desastre Dios mío Esto es un cagadero Es un cagadero El mismo nombre lo dice Uy, mi Que desastre O sea Ay Ya no tengo misiles Ya no tengo uno El último El último El último Y no mate a nadie Ay Ya no tengo misiles Ok Comienza la acción A plomo Uy Nadie puede escapar Ponte el Ay Man Qué desastre O sea Oh Oh No te puedes escapar Oh Oye Me quema Tanza Ay Y ahí voy como un mojóncito Cayendo Suavecito Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Soy expulsado Como Como cuando uno va al inodoro Y Y Y Siente Esa sensación Única De expulsión Anal Así Más o menos Me siento Cuando me matan O sea Así Es la sensación Que yo siento O sea Ahí va Mira Ahí va Poquito Suavecito Suavecito Y Directo Mira Mira Ok No pero ya 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 todos nos quedamos In misiles Que ya todos Ya Estamos usando Ya solo Armas Ay Por lo menos Ya mato Más de tres A ver Uno Dos Ay Y me matan a mi Vamos a ver si puedo hacer Los 40 Por lo menos Los 50 Con la copeta de bombero Oye ¿Cuál? Con la copeta Con la copeta de bombero La rapida Oh Fuck Ey Sin paja Oh Que extremo Esta esto No fregues Que Desmadre Total O sea No No me matan El bate No me matan Oh Oh Fuck Que Matanza Más Extrema Ay Oh Jajajajajajajajaja Paco Salimos volando Con esta onda No No me vas a matar Con ese bate No Me vas a matar Con ese bate Con el bate No Ni porra Jajajajaja Ya estaba muerto Ya estaba muerto Vamos, ya hice 51 Vamos, si puedo, si puedo Bueno, ahí está, séptimo Pana, si les gustó esta matanza Por favor, denle like Suscribanse a ese canal Y pues, bueno, gracias, Colo Él es la mente maestra de esto El Colo En realidad la actividad va Combates de béisbol, pero Quisimos hacer algo loco Así es, amigos, así que si el video les gustó Denle pulgar arriba y comparte con sus amigos Nos vemos en un próximo video, cuídense mucho Bye, bye